Y obviamente, después de tanto éxito el viernes, tenemos el kit con la lijadora, un taladro, gaveteros, una cinta eléctrica, un metro de madera, pinceles, arco multiuso, llaverómetro, lapicera, caja, promo kit, rodillo, bandeja de colgar, rodillos mini, una sierra, pulverizador, el blister, destornillador, sling, todas las herramientas que necesitas en tu hogar. ¿Cómo quieren trabajar? ¿El famoso cosito para arreglar la cosa? Bueno, te lo vamos a generosamente dar a propósito de la gentileza que tiene la gente de la Cámara de Ferreterías y Afines de la República Argentina y Mese Frankfurt que están organizando la Expo Ferretera que comienza el miércoles, que se va a extender hasta el sábado, todo esto en Costa Salguero, teniendo en cuenta además que el jueves es el día del ferretero y por lo tanto muy buena parte de nuestros amigos dedicados a estos menesteres intuyo estarán agradecidos y van a pedir por ello.